Andalucía registra más de 200.000 plazas en viviendas y apartamentos, todas procedentes de los más de 42.000 alojamientos turísticos oficialmente registrados en la comunidad. Son datos de la Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía. Andalucía cuenta ya con un total de 219.289 plazas de alojamiento en viviendas y apartamentos turísticos registrados. Así lo han señalado en el evento Olitur Sevilla 2018 que ha reunido a unos 90 profesionales del sector y a 26 proveedores de servicios. La provincia que se sitúa a la cabeza es con diferencia Málaga con 24.406 viviendas registradas que suponen 127.580 plazas. Por detrás estarían Cádiz con 5.753 alojamientos que suponen 30.934 plazas y Sevilla con 3.801 viviendas registradas y 18.307 plazas. Las capitales andaluzas con más viviendas turísticas registradas son Málaga con 4.037 alojamientos y Sevilla con 3.647.